El sonido del silencio en donde sé que escucharás El susurro de mi canto y el grito de mi llamar El llamado de mi alma pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda sé que yo podré nadar La corriente de este río a tu amor me llevará Me encuentro con Alex Campos, bienvenido a Cero X3 de Ibagué, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de poderles saludar y extender este saludo Bueno, Cero X3 es el programa número uno de entretenimiento Llevamos nueve años en Ibagué al aire Y es la primera vez que estás en nuestro programa y es un honor de verdad Alex, cuéntanos rápidamente esa historia muy hermosa Que siempre cuentas en todos tus alabanzas y todos tus conciertos Bueno, nada, creo que canto del amor de Dios Canto de lo que Dios hace en nuestras vidas, en muchas vidas Creo que han pasado tantas cosas en cada uno de nosotros Que sería injusto con Dios de no poderle agradecer con canciones Y con nuestra vida tanto amor y tantas cosas lindas que nos ha dado Por eso me dedico a esto Desde muy pequeño sentí el toque de ese amor profundo de Dios Y bueno, aquí estamos ya después de un par de años Siguiendo haciendo las cosas con excelencia para él Algo que escuché de tu conversatorio en Ibagué Y fue precisamente al lado de tu esposa en Roma Disfrutando de un almuerzo con tus hijos Pensabas, yo cuando niño creí estar aquí en Roma Junto a mi esposa y mis hijos No, nunca pensé, ni lo soñé ir a Roma o a Italia O a las giras por Europa Hacer algo, no, nunca lo hice Yo creo que fue más lo que Dios ha hecho Y ahora vivir esas cosas especiales Yo creo que es simplemente por querer estar haciendo las cosas bien Juntamente con mi esposa, con mi familia, con todo el equipo de trabajo Siempre cuando nosotros como seres humanos nos pasa algo Le echamos la culpa a muchas cosas y siempre también a él A ti te han pasado muchas cosas, sobre todo el tema de la voz Y aquí estás cantándonos a todos nosotros Yo creo que siempre es creer, ¿no? O sea, para uno es fácil echarle la culpa al que no ve Y uno no ve a Dios Pero simplemente es poder agradecer siempre a Dios en todas las cosas En buenos momentos, en malos momentos Y entonces vamos a ver que cuando pasan esos malos momentos Dios nos está echando la mano para salir de ellos ¿Qué piensas del nuevo pastor de la Iglesia Católica? El Papa Francisco No, chévere que sea latino, ¿no? Creo que es algo increíble Ojalá que sea un hombre, debe ser un hombre temeroso a Dios Es creo que lo más importante, que ama a Dios con todas sus fuerzas Y bueno, que traiga una bendición a lo que es la Iglesia Católica Porque siempre hay un solo Dios, ¿verdad, Alex? Es un solo Dios, ¿no? Cada uno lo hace a su estilo Pero bueno, que Dios bendiga a los católicos A los evangélicos, a los cristianos A toda la gente que procura acercarse a Dios Yo sí te puedo decir En mi iPhone, iTunes, tengo 10 canciones Y de Alex Campos tengo 3 Tu poeta, espectacular Ella es la culpable de tu poeta Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor Un poder suprimer Bueno, un saludo para los televidentes de Cero Estrés Y ese mensaje que siempre nos llega a los corazones A todos los ibaguereños, a todos los tolimenses Y obviamente a todo el mundo Bueno, nada, me encanta el nombre Cero Estrés Con Dios, usted y yo podemos tener Cero Estrés Un abrazo, soy Alex Campos Sigan aquí en Sintonía Chao Poeta y tu verano El silencio de mi voz que dice te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Soy un niño enamorado El diseño de tus sueños